Una década que ha sido muy importante en la historia argentina y una década que tiene que ver centralmente con esas convicciones que hace 10 años atrás, en este mismo edificio, Néstor Kirchner dijo que no iba a dejar en la puerta de entrada de la Casa de Gobierno. Y 10 años después, podemos decir que esas convicciones se transformaron en políticas públicas que transformaron la realidad en beneficio de las grandes mayorías populares. Convicciones y valores que se transformaron, por ejemplo, en los 5 millones de nuevos puestos de trabajo, en los 794 genocidas que hoy están procesados, en los más de 3 millones de niños que cobran asignación universal, en los millones de netbook, en los científicos que volvieron a la Argentina, en las más de 1.900 pymes que se han constituido. Es decir, convicciones que claramente no quedaron en la puerta de entrada, sino que se transformaron en estas políticas públicas que están transformando la Argentina. Algunos de ustedes se sentirán más cerca y otros más lejos de estas políticas, sin ninguna duda. Pero lo que creo es que todos, honestamente, deben coincidir en que todas las políticas que se vienen tomando del año 2013 en adelante, cada proyecto de ley, cada decreto, cada resolución tomada por Néstor o por Cristina, han apuntado siempre a la misma dirección, a garantizar mayor desarrollo con mayor igualdad social.